Gracias por hacerse el tiempo a haber tomado esta decisión. Esto es una apuesta que hicieron ustedes venir acá. A lo mejor se llevan un chasco tremendo y esto es un embolio atómico y no sirve, pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo más productivo posible. ¿Todos o la mayoría son estudiantes de personal de educación física? ¿Es así? ¿Sí? ¿No? ¿Vos de dónde venís? Yo soy una maestría de ciencias cognitivas. ¿Vos estás en la maestría de ciencias cognitivas? Nos vimos hoy en la mañana. Sí. Ahí está, perfecto. Bueno, lo que les voy a comentar es algunos hallazgos de una línea de investigación que tenemos para ver cómo el movimiento corporal, que no es exclusivo de la actividad deportiva, movimiento corporal cotidiano, cómo se involucra con nuestro conocimiento del lenguaje, con cómo producimos y comprendemos el lenguaje que usamos cotidianamente y cuál es el error que cumple el cerebro en esto. Acaso una de las principales ideas que nos vamos a llevar hoy es que uno, tal vez intuitivamente o incluso leyendo ciertos trabajos, se lleva la idea de que el movimiento corporal es una cosa y que la mente humana, la comprensión de lo que escuchamos, nuestra cognición pertenece a otro dominio, ¿no? Como que el cuerpo es una cosa y la mente es otra cosa distinta. Y creo que hoy vamos a mostrar bastante evidencia científica que va a echar por tierra esa idea, ¿sí? Como les anticipaba Sabrina, yo soy director del Laboratorio de Psicología Experimental y Neurociencias. Aquí vemos algunos de los miembros de ese laboratorio. Y una de las cosas lindas que tienen las neurociencias es que realmente reclaman un trabajo... Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Bienvenidos. Les decía, las neurociencias realmente reclaman un trabajo interdisciplinario. Para cada experimento que hacemos, alguno de los cuales les voy a mostrar hoy, necesitamos combinar saberes de distintas especialidades, ¿sí? Desde Neurología, Psiquiatría, Psicología, Lingüística, Programación, Física. Y acá en lo que ven en el equipo que tenemos en el laboratorio, hay gente que viene de todas estas ramas, ¿sí? Desde Ingeniería, hemos tenido músicos en el equipo. Y todos estos saberes confluyen para llevar adelante un solo experimento, ¿sí? Esto me parece que es algo muy interesante de las neurociencias porque si vos tenés un conjunto de abogados, por ejemplo, vos haces un estudio de abogados y todos se recibieron de abogados, vos más o menos podés intuir qué es lo que esos tipos saben, qué es lo que estudiaron en su formación, ¿sí? Que hasta algunos materiales pueden ser todos leyeron este libro. En las neurociencias es imposible. Porque un tipo vino desde la macroindustria de Psicología, otro vino de la Tecnología, otro vino de Ingeniería, ¿no? Y hoy por ahí que el término Interdisciplina se usa tanto, es un término a veces muy vacío. Muchos grupos usan el término Interdisciplina simplemente para decir que somos un montón de largos locos de distintos lados, pero no trabajan juntos. En las neurociencias no solamente el término tiene una razón de ser, sino que es indispensable. No se puede hacer neurociencias cognitivas si no es de modo interdisciplinario. Y hoy en particular, de las muchas temáticas que trabajamos en el laboratorio, les quiero contar algunas generalidades y algunos resultados robustos respecto del lenguaje. Nos interesa estudiar el lenguaje. Esta capacidad distintivamente humana que tenemos de comunicarnos mediante palabras, enunciados, oraciones, es algo que vamos por sentado. Como vamos por sentado muchas veces nuestra capacidad para desplazarnos. Como vamos por sentado nuestra capacidad para reconocer formas y colores, ¿no? Se nos hace tan natural y sin embargo es algo tremendamente complejo la habilidad de que con los movimientos que estoy haciendo ahora con mi lengua y mi paladar y el diafragma genere ondas que alteran la corriente de aire y que esas modulaciones lleguen a su oído y ustedes puedan acceder a esos estímulos físicos y comprender significados sobre cosas que no hemos vivido juntos. Lo damos por sentado, pero el lenguaje es realmente increíble. Y es una de esas cosas que nos hace especiales a los seres humanos. Todas las especies, incluso las más básicas, incluso una mega, tiene formas rudimentarias de comunicación. Las abejas, por ejemplo, con sus patrones de vuelo, pueden comunicar dónde hay una flor con más polen, dónde conviene armar un panal nuevo, ¿sí? Pero eso no es lenguaje. No es lenguaje en el sentido que lo tenemos nosotros, que tenemos la capacidad de generar un conjunto potencialmente infinito, de enunciarlos y hablar sobre cosas que están pasando ahora, que pasaron en el pasado, que van a pasar más adelante, cosas imaginarias, cosas condicionales, etc. El estudio del lenguaje compete a una disciplina que se llama lingüística, principalmente, que tiene un montón de ramas. Y hay un montón de teorías lingüísticas, muchas de las cuales son incompatibles entre sí. Hay guerras entre escuelas lingüísticas. Pero hay una idea general en la que más o menos todos vamos a estar de acuerdo, que es que el lenguaje no es una única cosa. Uno dice el lenguaje y le pones ese el, no es un sustantivo singular, y uno piensa que es una cosa el lenguaje, ¿sí? El lenguaje es un conjunto de subsistemas, en realidad. Y aquello que llamamos lenguaje, en realidad, tiene muchos niveles. Una cosa son los sonidos que utilizamos, que ustedes escuchan y que yo produjo, ¿no? Otra cosa son los morfemas, que son las unidades que constituyen las palabras, ¿no? Que yo pueda decir perro, pero yo pueda decir perra, y eso o a me marca la diferencia entre masculino y femenino. O que yo pueda decir perro, perros, y esa s me marca la diferencia entre singular y plural, ¿no? La sintaxis, la capacidad de unir palabras en cadenas estructurales, ¿no? Y que ustedes entiendan que, por ejemplo, el perro mordió al gato es distinto del gato mordió al perro. Aunque todas las palabras son iguales, su orden determina en qué significa esa oración. Y más arriba de todos, digamos, tenemos la semología o la semántica, los significados. ¿Qué significan las cosas? Fíjense que una misma palabra puede significar cosas muy distintas, según el contexto de uso, ¿no? No es lo mismo que yo te diga, me mordió un perro, o, no sé, Suárez es un perro. Cosa que jamás diría acá, por favor, en este video, ¿no? O me mordió Suárez, que sería peor, pero igualmente probable. Pero, la idea es esta, ¿no? Es que tenemos esta organización con muchos subsistemas distintos dentro de lo que es el lenguaje. Ahora, hay una corriente en el estudio de la mente humana que se llama modularismo. Y lo que el modularismo ha propuesto, y hay mucha gente que lo sigue sosteniendo, es que la mente humana, el lenguaje y otras facultades, cada uno de esos sistemas son módulos. Son como cajitas autocontenidas que funcionan bajo sus propias reglas y no les importa qué pasa en otros sistemas cognitivos. Por ejemplo, para una idea, para una visión modularista de la mente, el lenguaje sería una capsulita que funciona bajo sus propias reglas y el lenguaje no le importa qué pasa en el sistema olfativo, o en el sistema, ¿no? En el sistema que vos te permite reconocer olores, por ejemplo. O en el sistema motor, el sistema que a vos te permite mover los brazos, ¿sí? O en el sistema afectivo, ¿no? Cuando vos sentís emociones y te sentís enojado, triste, alegre. Una perspectiva modularista te diría que el lenguaje es un módulo autocontenido y que se organiza y funciona bajo sus propios caprichos y que no tiene nada que ver con estos otros sistemas. Para una perspectiva modularista, el movimiento corporal, natural, espontáneo, el entrenamiento corporal, nada tiene que ver con el lenguaje. Sin embargo, más recientemente, se ha impuesto una perspectiva en el estudio de la mente y el cerebro que es totalmente antagógica a esto, lo que se llama cognición corporeizada. Y lo que propone la cognición corporeizada es que nuestra mente, nuestro conocimiento conceptual, nuestro conocimiento del lenguaje, nuestra capacidad comunicativa, es como es. La mente se estructura como se estructura y funciona como funciona bajo la influencia de cómo es el cuerpo humano y cómo nos movemos. La idea es que la mente no es algo que se acaba en el cerebro, sino que la mente está extendida a lo largo de nuestro cuerpo. Piensenlo así, por ejemplo. Nosotros tenemos mentalmente, yo puedo ver qué distancia hay de acá a la pared aquella y puedo estimar cuánto tiempo me lleva a llegar, ¿no? O puedo tener una pared más distante y puedo decir, bueno, con esa pared más distante necesito 13 segundos. Piensen en eso. Eso es una estimación cognitiva, ¿no? Una actividad cuando vos estás estimando, imaginando, haciendo un cálculo incluso, ¿no? De cuánto te puedes llevar. Ese cálculo depende, por ejemplo, de tu anatomía. El hecho de que somos personas bíperas. Y de que nuestras piernas tienen una extensión, más o menos determinada. Y de que con esa extensión las podemos separar a tal distancia una de otra. Y que entonces ese cálculo en realidad está determinado por nuestra anatomía. Nosotros sabemos a qué velocidad nos podemos mover. Y la distancia la estimamos también en función de nuestro sistema visual. Fíjense como una cosa tan sencilla. Piense en esto también. Cuando yo tengo que agarrar un objeto, ¿no? Una cosa cotidiana. Estás comiendo y tenés que agarrar el vaso. Vos no tenés cuenta, pero cuando vos vas a agarrar el vaso, no abrís la mano menos de lo necesario. No vas con la mano así y después la ajustás. ¿No? Y tampoco vas con la mano así. Vos determinás la distancia entre los dedos más o menos parejo según la extensión del vaso, ¿no? Fíjense en este sentido. Ese es un cálculo muy complejo que tiene que hacer tu mente. Determinar cuánto separás los dedos. No te das cuenta porque pasa de modo automático. Pero ese proceso mental está determinado por la estructura de tu cuerpo. El hecho de que tengamos un pulgar opuesto y que podemos mover la mano hacia él y hacer prevención. Para agarrarlo y llevarlo. Estos ejemplos tal vez son muy básicos. Y lo más sorprendente es que en funciones cognitivas muy complejas como el lenguaje, también el cuerpo es un jugador fundamental y el movimiento. Si la perspectiva modularista fuera cierta y el lenguaje fuera una capsulita, una nubecita que juega bajo sus propias reglas, el sistema olfativo no tendría nada que ver con el lenguaje. Para un modularista, el sistema olfativo, que es un conjunto de redes cerebrales que tienen jugadores como la corteza órbitofrontal, la corteza filiforme, la corteza órbitofrontal, la amígda, la claustro. Esas regiones cerebrales que a vos te permiten discriminar un olor del otro. Presidir la intensidad, es decir, esto está muy fuerte o no. Discriminar entre olores positivos y negativos. Recordar olores. Esto no tendría que ver nada, nada, nada con el lenguaje. Ahora, hay un estudio que a mí me gusta utilizar para comenzar este tipo de charlas, cuyo título ya es muy elocuente. Reading Cinnamon Activates Olfactory Brain Regions. Leer canela activa redes cerebrales olfativas. Lo que hicieron en este estudio fue poner un conjunto de personas, como podrían haber sido ustedes, en un resonador, que permite medir la intensidad de activación del cerebro. Y les hicieron leer dos tipos de palabras. Por un lado, palabras que tenían asociaciones olfativas fuertes, como canela, vainilla, caca. Palabras que uno asocia muy fuertemente con una experiencia olfativa. Nunca se dijo caca en una conferencia acá, ¿no? Perfecto, bien. Estaba diciendo que me gusta la vainilla. Ah, bueno, me va a tomar poco. Bueno, está, muy bien, muy bien. Me gusta saber que esos gustos no cambian tanto de un lado del dedo de la plátula. Perfecto. Y por otro lado, palabras que no tenían una asociación olfativa particular, como círculo, cuadrado, triángulo. ¿Estamos de acuerdo? Uno no asocia ningún olor particular, ¿no? Entonces, cuando las personas leen estas palabras, los circuitos cerebrales que son necesarios para activar y comprender esas palabras se activan. Tienen más actividad. Y lo que uno puede hacer es comparar qué áreas cerebrales se activaron cuando leo las palabras olfativas y, por otro lado, qué áreas cerebrales se activan cuando leo las palabras no olfativas. Y comparás las dos cosas. Y te fijás qué se activó de diferente entre una y otra. ¿Me siguen la idea? Lo que se encontró es que las palabras olfativas implicaban picos de actividad cerebral en los circuitos olfatorios. De algún modo, leer una palabra que reviste una experiencia olfativa hace que tu cerebro reactive esa experiencia olfativa. Es como si estuvieras simulando la experiencia de oler algo. Bajo la misma lógica, hay un montón de estudios que muestran que las redes motoras del cerebro cumplen un papel similar. Las circuitos motores del cerebro son un conjunto de redes muy extendidas que son las que nos permiten a nosotros aprender, planificar, ejecutar, coordinar movimientos corporales. Con todo, desde movimientos automáticos como el parpadeo, cuando uno se asusta, por ejemplo, ¿no? Hasta movimientos deliberados con las manos, hasta movimientos entrenados en alguna disciplina deportiva o aclítica. Estas redes son muy extendidas. En el lóbulo frontal del cerebro hay estructuras como la corteza motora primaria, M1, la corteza motora suplementaria, la corteza premotora, que cumplen un papel muy importante y son las que a vos te permiten llevar adelante movimientos como estos, como los que están haciendo ahora automáticamente. También hay regiones subcorticales, como los ganglios de la base, que participan de un modo muy importante en estos procesos. Y el cerebelo, también. El cerebelo, que significa algo así como pequeño cerebro, es una estructura que está acá, hundida en el fondo del cerebro. Es chiquitita si lo comparan con el resto del cerebro, pero tiene más de la mitad de las neuronas dentro del cerebro. Y una de sus funciones principales tiene que ver con la coordinación de procesos motores, de movimientos. Una cosa que les quiero contar también antes de avanzar es que, sobre todo esta región del cerebro, M1, la corteza motora primaria, tiene una organización somatotópica. Somato es cuerpo, soma. Y tópico es en función de. ¿Qué significa esto? Que hay porciones de esa franja del cerebro, que se especializan, por ejemplo, en el movimiento de los pies, y otro en el movimiento de las rodillas, y otro en el movimiento de la cadera, y otro en el movimiento de los brazos, y otro en las manos, y otro en la lengua, y así. Y cuanto más compleja es la parte del cuerpo, el repertorio de movimientos, más corteza hay en esa parte del cerebro. ¿Se imaginan cuáles son las dos partes de la corteza más hipertrofiadas en el ser humano? La mano, esa es su gran. ¿La lengua? La lengua. La lengua. La lengua, no nos cuenta, ¿no? Pero tiene una complejidad de movimientos impresionante. Hay estudios, muchos, que han mostrado que cuando uno escucha, lee, comprende o produce una palabra que alude al movimiento corporal, palabras como saltar, correr, agarrar, filmar, lanzar, ¿no? Palabras que describen movimientos del cuerpo, hay picos de activación en las redes motores. ¿Sí? Y más, hay estudios que sugieren que esa activación es somatotópica. ¿Qué es esto? Hay palabras, por ejemplo, como besar, que aluden a movimientos de la boca en particular. Esas palabras generan picos de activación en la parte de la corteza motora que te permite mover la boca. Y hay palabras de acción como patear, que describen movimientos de los pies. Esas palabras, si van siguiendo la onda, generan picos de activación en las partes de la corteza motora que a vos te permiten hacer esto. Entonces, fíjense cómo, incluso una tarea tan sencilla como escuchar una palabra o leerla, reactiva los circuitos que a vos te permiten mover el cuerpo. La codificación, la representación lingüística del movimiento pone en juego parcialmente los mismos circuitos que a vos te permiten ejecutar, aprender, coordinar movimientos. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, acá les voy a contar algunas de las líneas de investigación con que nosotros nos montamos sobre esta tradición. ¿Cuáles son los aportes que hemos hecho nosotros? Una cosa que nos interesa a nosotros es, fíjense que en esto que yo les digo, la gente está escuchando o leyendo palabras y vemos que se activa en el cerebro. Pero ahí la gente está quieta, nos están moviendo. Y una cosa que es interesante es que cuando usamos el lenguaje, cotidianamente nosotros, uno nunca sólo usa el lenguaje. Usás el lenguaje en un contexto generalmente interactivo, cultural, adjetivo y de movimiento. Uno siempre se está moviendo cuando usa el lenguaje. Muchas veces con gestos que acompañan el significado de lo que estás diciendo. A veces de modo complementario. Por ejemplo, yo le puedo decir, che, mañana no te olvides, llamame por teléfono. Y este gesto complementa lo que yo dije verbalmente. Pero también podemos hacer esto, yo te puedo decir, lo puedo hacer con modo suplementario. Yo te puedo decir, che, mañana no te olvides. Y ahí mi movimiento suplementa algo que yo no dije verbalmente. Y también piensen en esto. Situaciones como las siguientes. Vas al supermercado, la puerta dice empuje. Y mientras vos empujás, lees empuje al mismo tiempo. Sea en simultáneo lo que estás leyendo con lo que estás haciendo. O el celular que te dice, deslice para abrir. Y mientras vos lees deslice, deslizás. O un cartel en la boca que te dice, presione para continuar. Y mientras vos lees presione, presionás. ¿Sí? Fíjense que hay un montón de situaciones cotidianas en las cuales el lenguaje y la acción referida por el lenguaje se coocurren, digamos. Esto es interesante porque nos da un esquemita muy sencillo que podemos estudiar en el laboratorio para entender cómo se vincula el lenguaje con el movimiento en tiempo real. ¿Sí? Esto no agota todas las formas de interacción entre el lenguaje y el movimiento, para nada. Pero es un modelo a escala que podemos manejar bien en el laboratorio para empezar a entender la cuestión. Uno podría preguntarse cómo impacta la lectura o el procesamiento del lenguaje en acciones manuales que se dan simultáneamente o próximas en el tiempo. ¿Y cómo se resuelve esa convergencia de procesos a nivel cerebral? Una cosa que hice hace un tiempo fue revisar 108 experimentos publicados en la literatura científica en los que se ponían en juego palabras que se refieren a movimientos de las manos, de algún modo, y en los que se pedía una respuesta manual. Experimentos en los cuales tenía esto que me interesaba. Queda ver qué pasa cuando uno responde a su movimiento manual mientras comprende o procesa una palabra manual, de algún modo. 108 experimentos lleva mucho tiempo leer eso y lo que hice fue organizarlo en una tablita donde ponía para leer el experimento, cuántos participantes, qué tipo de palabras son las que se presentaban y qué es lo que pasaba. Uno puede encontrar tres cosas básicamente en esto. Cuando yo leo o estoy comprendiendo una palabra que se refiere a un movimiento de la mano, agarrar, aplaudir, y en paralelo muevo la mano, puede ser que el procesamiento de esa palabra me facilite el movimiento manual, me lo acelere. En cuestiones que son imperceptibles a vosotros peleando, pero en cuestión de milisegundos y de modo significativo puede ser que una palabra que se refiere a la parte del cuerpo que estás moviendo te acelere el movimiento. Opción C, puede ser que pase lo contrario, que una palabra que vos estás leyendo que coincide con la parte del cuerpo que estás moviendo te interfiera con ese movimiento. Opción C, que no pase nada. Y si uno toma solamente algunos estudios en la literatura científica, solo algunos, se va a encontrar con que la cosa parece ser caótica. Algunos te muestran interferencia, otros te muestran facilitación. Pero yo lo que hice fue tomar creo que todos los que había disponibles y tratar de ver qué pasaba. Y de repente esta tabla, que era un ejercicio para organizar la información, terminó siendo muy útil. Porque yo me di cuenta que si yo pongo todos los que en esta columna tienen interferencia juntos y después pongo todos los que tienen facilitación juntos, me puedo fijar en otra columna si hay algo que sea consistente. Y una cosa que encontré es que el tiempo que pasa desde que vos escuchás esa palabra o la lees y iniciás el movimiento, es algo fundamental para que tu movimiento se vea o interferido o facilitado. Les voy a contar ahora los 108 experimentos uno por uno. No, mentira. Ok, tranquilo, tranquilo. No. Les voy a mostrar algunos que son representativos de lo que hay dando vuelta. Lo primero que tenemos que ver es que en estos estudios algunos trabajan con palabras aisladas y otros trabajan con oraciones. Y lo que es interesante es ver que el tipo de respuesta que en un laboratorio nosotros le podemos pedir a los sujetos es distinto. Y uno puede pensar la complejidad motora, la complejidad de las respuestas manuales como un continuo. Donde tenemos acciones manuales muy sencillas. La más sencilla es tomar un objeto y tenerlo bien. Hasta algo que es un poquito más complejo que es separar los dedos. Yo puedo poner dos sensores, uno en cada dedo y te puedo decir cada vez que haya tal palabra vos separás los dedos. Y puedo ver si la velocidad en que se separan los dedos varía o no, por ejemplo. Podemos pedirte que presiones una tecla en el teclado. Te voy a mostrar palabras cada vez que veas tal tipo de palabras presionar una tecla. Y eso también es una tarea bastante sencilla, ¿no? Es la mano quieta, el brazo quieto y un solo dedo que se mueve siempre en la misma dirección sobre la misma tecla. Pero también podemos pedirte cosas más complejas en el laboratorio. Por ejemplo, que en una pantalla táctil vos desplaces la mano completa para responder. O que señales un objeto. O te podemos dar una perilla y te podemos pedir que la giles hacia un lado o hacia el otro. O te podemos poner sensores en los dedos y pedirte que agarres un objeto. Y yo puedo ver cuánto tardaste en llegar al objeto. Cuánta presión hiciste entre el pulgar y los otros dedos para agarrarlo. Y hasta lo más complejo que se hace que es pedirte que escribas al teclado. Que es una actividad bimanual, a diferencia de todas estas, ¿no? Y en la cual cada dedo tiene que ir aprendiendo, ¿no? Dónde cae en el teclado según la palabra que tenés que escribir. ¿Esas concentraciones de presión en los dedos? Sí. ¿Las de, por ejemplo... ¿Todos esos? No todos. No. Por ejemplo, los de separar los dedos. Los de agarrar cosas. Pero esto es donde presionar teclas no es como sensores, simplemente el tiempo. Presionar el tiempo. Exacto. Medimos el tiempo que vos tardás en presionar. Y ese tiempo puede ser lo más rápido o más lento en función de la palabra que estabas comprendiendo, ¿no? Mirá, ahora lo que les quiero mostrarles es esto, ¿no? Es que hay un continuo de complejidad motora. No todos los movimientos manuales son igualmente complejos. ¿Estamos de acuerdo con esa idea? Bueno. Y cuando uno piensa en las palabras que hay, pensemos que hay... Es lo que yo llamo expresiones con asociaciones manuales. Hand-related expressions. Y hay algunas palabras que mencionan, denotan una acción específicamente. Los verbos, por ejemplo. Cuando yo te digo agarrar, chismar, pegar, golpear, el verbo nombra una acción manual. Pero piensa en esto también. Yo te puedo decir un sustantivo. Por ejemplo, vaso. Vaso no nombra una acción manual. Pero vaso es un objeto que vos podés, con el cual podés interactuar con un movimiento manual específico. Yo te digo agarrar el vaso, vos te figurás que tenés que hacer un movimiento de este tipo. Pero yo te digo agarrar el lápiz, tu movimiento ya no es de este tipo. Es así. ¿Cómo agarras ese lápiz? Dos, tres dedos. ¿Me siguen? Bueno, entonces piensa en esto. Que hay sustantivos que se pueden utilizar de distinto modo y que reclaman distintos movimientos corporales. Aun cuando uno nombra. O adjetivos. Si yo digo, por ejemplo, pasame la pelota chiquita. A lo mejor vos te figurás que la podés agarrar así. Yo te digo, pasame la pelota grande. Tal vez pensás que hay que hacerlo así o así. Entonces un adjetivo también puede, vamos a decir, connotar. ¿Qué tipo de movimiento tenés que hacer? Entonces, con eso lo que les quiero decir es que hay muchos tipos de movimientos que podés hacer y muchos tipos de palabras que se pueden asociar a esos movimientos. Vienen algunos estudios. Un descubrimiento de este trabajo es que cuando vos tenés una tarea que es simple en términos lingüísticos, semánticos, y simple en términos motores, si vos ves una palabra y haces un movimiento dentro de los primeros 400 milisegundos, tu movimiento se interfiere. Les cuento alguna parte de la evidencia más contundente al respecto. Imagina que yo te invito al laboratorio y te digo lo siguiente. Entonces, sentate, vamos a hacer un experimento, lo único que tenés que hacer es tomar este objeto, ven ese cilindro que está ahí, agarra el cilindro, y mientras vas a escuchar palabras con auriculares. Fin del experimento. Esto es lo que tenés que hacer. Quedate quieto, tenelo y escuchá palabras. Ahora, hay dos cosas que ustedes no saben. Lo primero es que las palabras que yo te voy a hacer escuchar, algunas son verbos que denotan acciones de la mano. Agarrar, firmar, lanzar, golpear. Verbos que describen lo que vos podés hacer con la misma marca del cuerpo que estás sosteniendo ese cilindro. Y las otras son sustantivos. Y lo otro que no sabés es que ese objeto que yo te di, ese cilindro, tiene un sensor de presión. ¿Sí? Muy, muy sencillo. Lo que se mostró, este estudio es un investigador argentino que está radicado en Canadá. Lo que él encontró es que la mera escucha pasiva de palabras que, de verbos de acción normal, genera un pico, aumenta la presión que vos, sin saber, estás generando sobre el sensor, de modo automático, a partir de los 100 milisegundos, con un pico a los 280 milisegundos, más o menos, y después con una caída a los 400 milisegundos. La mera escucha de una palabra que se refiere a un movimiento de la mano, elerga tus músculos manuales, sin que vos lo sepas. Entonces, en esa la presencia de tiempo particular, en esos primeros 400 milisegundos. Ahora, miren esta tarea. Esto es de un grupo de italianos. ¿Sí? Y acá el experimento es un poco más contigo. Yo te llevo al laboratorio y te voy a poner una pantalla, un monitor de una comp, que es táctil. ¿Ok? Y es así esto. Yo te voy a presentar un punto primero. Y lo primero que vas a hacer es poner tu mano, tu dedo, apoyando la pantalla justo debajo del punto. Acá. ¿Sí? Después de eso va a aparecer una palabra arriba. Y en algún momento, después de que aparezca la palabra, el punto se va a correr. Y vos lo que tenés que hacer es perseguir el punto. Con un movimiento de tu mano. ¿Está bien? Ahora, lo que yo te voy a decir es, cuando la palabra que aparece describe un movimiento de tu cuerpo, perseguí el punto. Pero si la palabra no describe un movimiento del cuerpo, no lo persigas. Entonces, una palabra como recordar o imaginar, vos descalabas la mano quieta. ¿Está bien? Pero cuando yo te describo un movimiento corporal, lo vas a seguir. La clave está que dentro de los movimientos corporales yo te voy a poner, algunos que son con las manos, coinciden con lo que estás usando para responder, y otros que son con los pies. Digamos, agarrar versus saltar. ¿Sí? Y entonces lo interesante acá es ver qué pasa cuando yo tengo que perseguir ese punto. Si recibe un verbo que se refiere a la misma parte del cuerpo que estoy usando o no. Y lo que se encontró es que las líneas negras acá son los verbos de las manos. Y esto lo que ven acá son los milisegundos. Cuando vos tenés que mover la mano hacia la costada y acabás de ver un verbo manual, tu movimiento manual se demora. Se ve interferido. ¿Sí? De nuevo, esto pasa dentro de los 400 milisegundos. ¿Sí? Entonces, esto significa que esas palabras que vos estás escuchando o leyendo, activan los circuitos cerebrales que vos necesitás para mover la mano. ¿Y por qué hay interferencia? Ahora les voy a contar. Ahora se viene del remate de esto. Pero, ¿qué pasa si vos la acción la hacés más tarde? Después de los 400 milisegundos. Entre los 450 y los 750. Ahí lo que te vas a encontrar es que no hay una interferencia. Al revés. Una palabra manual, si vos movés la mano más o menos a los 500 o 600 milisegundos, te va a permitir a vos acelerar el movimiento. Acá, por ejemplo, se presentaban palabras que se referían a movimientos de las manos, de los pies. De la boca o verbos abstractos. Sin movimiento. Imaginar, desear, recordar, ¿no? Y lo que tenía que hacer la presión era simplemente presionar un botón del teclado. Ahora fíjense más o menos cuánto les tardaba responder. 700 milisegundos, más o menos, ¿no? Bueno, acá lo que se encontró. Comparen esto, los verbos de las manos, con los de la boca y los abstractos. La barrita más corta es menos tiempo. Significa más rápido. Cuando vos tenés que hacer un movimiento manual, entre esos 450 milisegundos, las palabras te lo trainen, te lo aceleran, te lo facilitan. Y en tareas como estas que diseñamos con mi equipo, hemos evaluado, por ejemplo, lo que pasa con esto cuando vos estás escribiendo palabras al teclado. Que es una tarea muy natural. Fíjense que esto, por ejemplo, nunca nadie en su vida cotidiana se para 15 minutos con un cilindro a escuchar palabras. Díganme que no lo hacen, por favor. En Argentina no pasa, por lo menos, ¿eh? Uno tampoco está en su casa, en su vida cotidiana, en la oficina, en la facultad, viendo normalmente 100 palabras y presionando un botón o moviendo así la mano sobre la pantalla, ¿no? Son tareas poco naturales. Son muy informativas, pero se alejan un poco de cómo funciona nuestro cuerpo, nuestra conducta en el mundo real. Ahora, la escritura del teclado es muy interesante. Primero porque pasamos bastante tiempo escribiendo al teclado. Yo paso demasiado tiempo, siempre me parece. Y porque la escritura al teclado es un proceso que necesita, que confabula el proceso lingüístico con el procesamiento motor. No podés escribir si no es mediante movimientos y de las manos. Además, por una conveniencia o un capricho evolutivo, no escribimos con los pies. No escribimos con la boca, escribimos con las manos. Entonces, en esta tarea, yo te puedo invitar a mi laboratorio. Es decir, sentarte, te voy a mostrar la coronal acto y te voy a presentar esto. La pantalla está dividiendo, ¿no? Y te presento una cruz al principio, después un verbo, después otro verbo, y te voy a decir, después de leer los dos verbos, escribí el segundo. Esa es toda la tarea. Leer los dos verbos, escribí el segundo. Normal, declaro. Eso es todo. Hay dos trucos que ustedes no saben. El primer truco es que yo le voy a presentar verbos de tres tipos. Algunos de acción manual, que coinciden con lo que usas para escribir. Otros de acción no manual, por ejemplo, movimientos de los pies. Hay acción, pero no coincide con lo que usas para escribir. Y otros abstractos, en los que no hay acción, pensar, recordar. Ese es el primer truco. Esto nos sirve porque ahí podemos ver qué pasa cuando el verbo que estás procesando coincide con la parte del cuerpo que estás moviendo. El segundo truco es que detrás, de fondo de la compu, yo instalé un keylogger. ¿Saben lo que es eso? Un keylogger es un programa que te le pone una marca de tiempo a cada acción en el teclado. Te dice a cuántos milisegundos se presionó cada tecla en el teclado. También sirve para hackear contraseñas de tu novio o de tu novias y de tu novias y de tu novias y de tu novias. Pero bueno, nosotros no lo usamos para eso en el laboratorio al menos. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que puedo medir es, desde que apareció la segunda palabra, ¿no? La que tenés que copiar. ¿Cuánto tiempo pasó desde que apareció hasta que vos presionaste la primera tecla? ¿Sí? Piensa en esto. Vos ves una palabra y la copiás. Uno no va, sino tac, tac, tac. Vos tirás una chorrera de movimientos de uno. Esto, el tiempo desde que vos viste la palabra, hasta que iniciaste la chorrera de movimientos, es lo que se llama planificación motora. Cuando uno ejecuta un movimiento, cualquiera, lo pre-planifica. Uno no va pensando en cada micro movimiento consciente en uno. Piensa en si uno tuviera que pensar conscientemente en caminar. ¿Sí? Uh, ahora estoy levantando el talón de la pierna derecha y flexionando la rodilla. Entonces, ahora, no. Uno no hace eso. Si te planifica eso. Piensa en latarse los cordones. ¿Sí? Una tarea que haces totalmente automática. Agarrar un vaso. ¿Sí? Vos agarrás, estás mirando para allá, que es una actividad que vos viste el vaso en milisegundos, estimaste su distancia, pre-planificaste todo lo movimiento y lo hiciste. Imagínense si eso fuera algo que uno tiene que hacer conscientemente, ¿no? Ok, lo que hice el vaso me parece que mide 9 centímetros del diámetro, entonces voy a... ¿No es adaptativo? Absolutamente. No es adaptativo eso, ¿no? Es una planificación motora. Pero yo también puedo medir cuánto tiempo pasa desde que presionaste la primera tecla hasta que terminaste el primer aparato, la última. Y eso es una medida de ejecución motora. ¿Cuánto tiempo tardé en ejecutar, no en planificar, en llevar a cabo el movimiento? Encontramos varias cosas, pero les cuento la más relevante. Este es el tiempo que vos tardás en planificar la escritura de un verbo abstracto. Este es el tiempo que vos tardás en planificar la escritura de un verbo motor, pero no de las manos. Ponerle un verbo como saltar. Y este es el tiempo que vos tardás en planificar la escritura de un verbo manual, como agarrar o firmar. Bueno, tardás más tiempo, ¿eh? Hay interferencia. ¿Cómo? Bueno, y les podría contar más estudios de este modo. ¿Cómo se explica todo esto? ¿Por qué a veces hay interferencia? ¿Por qué a veces hay facilitación? Bueno, en un trabajo que publiqué hace un tiempo, yo generé un modelo teórico para tratar de explicar esto. Ese modelo se llama Hand Action Network Dynamic Language of Body Memories. O Hand. Me llevó más tiempo lograr esa sigla que vivir todo el trabajo. Sí, un momento así de eureka, ¿no? Ese es el hombre. Ahí está. Sí. Bueno, y lo que este modelo plantea es que hay distintas regiones cerebrales, pero no quiero borrar con los detalles que intercuban, pero básicamente es esto. Dentro de los circuitos motores manuales, ¿se acuerdan que hay partes de la corteza motora que se especializan en el movimiento de las manos? Cuando uno, por ejemplo, escucha o lee un verbo de acción manual, como agarrar, aplaudir, golpear, ese verbo va a generar una situación de hiperactivación de los circuitos manuales. ¿Sí? Te lo va a poner al taco, al tope. Esa actividad se va a mantener al tope, pero durante un tiempo. Si cada vez que vos planteas algo, tu circuito está al tope, interrías el cortocircuito. Entonces, esta palabra va a mantener ese circuito manual al tope durante unos un tiempo, 400 milisegundos, y tú vas a empezar a caer. Si vos inicias un movimiento manual, dentro de esos 400 milisegundos, cuando los circuitos manuales están al taco, porque acabas de leer una palabra manual, el resultado va a ser interferencia. Se los pongo así. Es como que vos tenés ahí esos circuitos, están al taco por el proceso lingüístico, y cuando vos querés llamar esa línea para hacer el movimiento manual, está ocupado. Tardo más. Ya estoy haciendo otra cosa, entonces el resultado es, no, tardo más, no soy tan eficiente. ¿Me siguen la idea? Recuerden que son los mismos circuitos los que participan del movimiento manual y del procesamiento lingüístico. Y, por ejemplo, si pasáramos en el tiempo, luego de los 400 milisegundos, esa actividad de que acá está al 100%, empieza a caer. Entonces, a lo mejor para los 500 milisegundos está al 80%, y para los 60 milisegundos está al 70%. Si vos inicias un movimiento manual, ahí, cuando esos circuitos manuales, activados por una palabra manual, están al 80% o al 70%, lo que tenés es facilitación. De repente, del 100% de actividad que vos necesitás en ese circuito para mover la mano, ya tenés 70% a favor, 80% a favor, viento de cola. ¿Me siguen? Entonces, imagínense un vaso, que vos, el procesador necesita que el vaso se llene. Si vos lo que tenés que hacer es tirar el 30% del agua nada más, lo hacés más rápido que si tuvieras que arrancar la seda. Entonces, fíjense cómo, en cosas tan sencillas a veces, como procesar una sola palabra y realizar un mínimo movimiento, el contenido del lenguaje que escuchamos y la relación sutil-temporal entre eso y el movimiento que hacemos, modifica nuestra conducta. No lo sabemos, pero imperceptiblemente nos movemos o más rápido o más lento en función del lenguaje que estuvimos expuestos. Esto a mí me interesa a nivel teórico porque me interesa conocer la cognición humana, el lenguaje, ¿no? Pero también hay una pregunta que es, ¿y esto para qué sirve en el mundo real? Más que para formular teorías y publicar trabajos y vivir de estudiar. Está muy bueno, ¿sí? A uno, por ejemplo, le invitan a venir a Uruguay a dar una charla y se toma unos mates charrugas espectaculares. Pero, ¿qué podemos hacer con esto? Y ahí nos surgió una idea que es la siguiente. Las patatas que se refieren en los movimientos corporales dependen de los circuitos motores. ¿Estamos más o menos convencidos o menos de eso hasta ahora? Bien. Hay un montón de personas en el mundo que tienen patologías de movimiento, trastornos de movimiento. Por ejemplo, enfermedad de Parkinson, o la enfermedad de Huntington, o ataxia astino-cerebelosa, o, no sé, a ver, la enfermedad de Luguerba, ¿no? Bien. La pregunta es esta. Dado que esas palabras, esos significados de movimiento dependen de los circuitos motores, ¿no podemos usarlas como una forma para espiar si los circuitos motores están funcionando bien o mal? No, damos vuelta a la ecuación. Y ahora podemos usar el lenguaje como una ventana hacia la integridad o la falta de integridad de los circuitos motores del cerebro. Y de repente vamos encontrando una pata clínica a todo esto, una forma de aplicar este conocimiento para ayudar concretamente en alguna esfera social. En un trabajo, les voy a contar algunos de los trabajos, tenemos mucho, mucho publicado en esta línea. Este trabajo, por ejemplo, trabajamos con un paciente que tenía una ataxia espino-cerebelosa genética. El paciente estaba postrado por una mutación en un gen particular que es el STUP1, desarrolló una atrofia muy marcada del cerebelo. Estas son donde está acá. Todo lo que ven coloreado acá son las partes del cerebelo que tenía atrofia. Es una porción muy importante del cerebelo. El paciente estaba postrado, su repertorio motón estaba muy severamente afectado, pero cognitivamente estaba muy bien, su capacidad de atención, de memoria, no tenía ningún trastorno cognitivo marcado. Y lo que hicimos fue presentarle una tarea en la que él tenía que procesar sustantivos abstractos, como amor, justicia. Sustantivos concretos, como por ejemplo vaso, piedra, mesa. Y después verbos abstractos, pensar, recordar, imaginar, verbos que no implican movimientos del cuerpo. Y después verbos de acción, correr, saltar, agarrar, que implican movimientos del cuerpo. Lo que ven en rojo es la precisión, la precisión, los aciertos de los controles, objetos altos. Y lo que ven en azul es el rendimiento del paciente. Fíjense que en todos los casos está por debajo, pero solamente en una categoría tuvo un déficit significativo en los verbos de acción. Esta persona, que tenía un trastorno motor, con atrofia en un circuito motor particular, tenía un déficit selectivo para comprender las palabras que aluden a las acciones. ¿Me siguen? ¿Comprendes cómo? ¿Qué tienen las palabras que querían? En realidad es acceso léxico, es la tarea de decisión léxica. ¿Definir? No, es así. Yo te presento secuencias de letras en la compra. Algunas de las secuencias de letras son palabras reales. Saltar, correr, imaginar. Estas son cuatro categorías que le explico, ¿no? Y después hay otras que son palabras falsas. Balú, lolear, palabras que inventamos. Y él tiene que presionar una tecla cuando la palabra es real y otra cuando no es real. A nosotros nos interesan las que son reales. Y lo que encontramos es que dentro de todas las reales, este paciente que tiene un trastorno motor tiene un déficit específico para las palabras que aluden a esas actividades motoras. Sin tener que ejecutar el movimiento. Sin tener que ejecutar el movimiento. Es simplemente decir, esto es... Lo único que hacía es presionar un botón para decir, esto es una palabra, esto no es una palabra. Miren este trabajo, por ejemplo, que quiero llamar su atención a la primera autora. No sé si la conocen. Este trabajo lo hicimos con la profe Sabrina. También trabajamos con otro paciente que también tenía, en este caso, una afección en el cerebelo. Tenía lo que se llama enfermedad de Derni-Duclo. O lo que también se llama un gangliosistoma cerebeloso displásico. Tenía un tumor muy grande que afectaba grandes porciones del cerebelo. Y tenía trastornos del movimiento, problemas de equilibrio, etc. Y hicimos distintas tareas en las cuales, para no aburrir con los detalles, encontramos que cuando esta persona tenía que asociar conceptos sobre objetos, lo hacía perfectamente. Pero cuando tenía que asociar imágenes, conceptos sobre acciones, lo hacía con déficit. Le costaba mucho más. Entonces, imagínense esto. Yo te pongo una imagen acá arriba y dos imágenes abajo. Por ejemplo, te pongo palmera, y abajo te pongo pirámide y glú. Vos no tenés que decir si palmera va mejor con pirámide o con glú. ¿Está bien? Para eso tenés que hacer un proceso conceptual. Asociar el lugar, el entorno donde aparece la palmera, y que es más congruente con una pirámide que con glú. Esos son los objetos. Y después, otra en la que hay acciones. Te pongo una imagen, por ejemplo, que es, imagínate, máquina de escribir, ¿no? Con la manito que parece que se está moviendo. Y abajo te pongo. Una teclado de computadora, ¿sí? Con las manos que se está moviendo. Y una taza revolución. ¿Cuál te parece más similar? Máquina de escribir, teclado de computadora, ¿no? Esa es la tarea. En esa tarea tan sencilla como asociar esos dos conceptos, estos son los objetos. Fíjense que lo hace perfectamente al mismo nivel que los sujetos control. Y esto es la de acciones. Este es el paciente. Esto es un déficit significativo. ¿Sí? Y después hicimos otras mediciones, pero el punto es esto. De nuevo, la afección de los circuitos motores genera un déficit específico para comprender imágenes o palabras que se refieren al movimiento corporal. En este estudio, lo que quisimos ver son los correlatos cerebrales de esto. Trabajamos con pacientes con enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa más prevalente en el mundo, después del Alzheimer. Hoy por hoy, más del 1% de la población mundial, entre el 1 y el 1,3% de la población mundial, por arriba de los 60 años, tiene Parkinson. ¿Sí? Es una cifra enorme. Y el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué significa esto? Que es una enfermedad en la cual los circuitos motores se van atrofiando progresivamente en un tiempo. No es como un ACV. Un ACV, vos tenés un bloqueo isquémico o una hemorragia, y eso te genera una lesión en un momento y esa lesión queda estable después. Pero esto es una enfermedad neurodegenerativa, es progresiva. Se va atrofiando cada vez más cierta región del cerebro. ¿Me siguen la idea? Bueno, el Parkinson se caracteriza por afección de los circuitos motores. Los síntomas del Parkinson son principalmente del movimiento. Movimientos lentos, que se llaman radiquinesia, rigidez, temblor en reposo, incapacidad para coordinar movimientos. Y lo que hicimos fue esto. Tomamos un conjunto de pacientes con Parkinson y un conjunto de personas sanas. Los metimos en un resonador y primero les hicimos escuchar sustantivos, palabras que describen objetos, no acciones, objetos. Y nos fijamos si había diferencias en los patrones de actividad de regiones temporales del cerebro y de regiones motoras del cerebro. Que estos cerebros estén vacíos significa que no hubo ninguna diferencia entre los pacientes con Parkinson y los controles. Pero después hicimos otro experimento donde necesitamos escuchar verbos de acción, que describe movimientos corporales. Y lo que encontramos es esto. En los sujetos sanos, cuando vos escuchás un verbo de acción, tus regiones motoras se coactivan entre sí y con otras regiones frontales del cerebro. Y en un paciente con Parkinson, cuando escuchan ese verbo, pasa esto. Los tipos van por otra vía, alternativa. No pueden coactivar sus circuitos motores y procesan esa palabra que ayuda al movimiento mediante circuitos alternativos, que están implicados en otros procesos temáticos, pero no son los canónicos. No son los que usamos por defecto en las personas con el cerebro sano. Es más, esto que se ve tan raro es muy importante. El Parkinson surge principalmente por la atrofia de lo que se llama los gándulas de la base, una estructura subcortical que es fundamental para el movimiento. Cuanto más atrofiados están los gándulas de la base, peor es el cuadro del paciente. Y lo que encontramos es esto, que cuanto más estaban atrofiados los gándulas de la base, más recurrían a vías alternativas de los pacientes. A mayor avance de la fisiopatología del Parkinson, más iban por colectora para procesar estas palabras de acción. Esto es lo que se llama un biomarcador. Tenemos evidencia biológica de qué es lo que está sucediendo cuando estas personas procesan estos tipos de palabras. Y así tenemos mucha evidencia, les podría seguir contando. Por ejemplo, este estudio que publicamos hace un tiempo, trabajamos también con pacientes con Parkinson. Tenemos 15 pacientes que tenían Parkinson y tenían deterioro cognitivo leve, mal cognitive germano. Se los pongo muy sencillo, estos son pacientes que tienen problemas de movimiento, tipos de Parkinson y tienen problemas cognitivos. Pero también tenemos otro grupo donde teníamos pacientes con Parkinson pero sin deterioro cognitivo. Esto es eso. Se los pongo muy sencillo, esto es motor mal y cognición mal. Y estos son motor mal pero cognición bien. ¿Estamos bien? Bueno, y lo que hicimos fue una tarea de denominación de imágenes. Les mostramos dibujos y ellos tenían que nombrarlos. Ahora teníamos esto, dibujos que se nombraban con sustantivos de baja manipulabilidad. Por ejemplo, montaña, escasa. ¿Sí? Sustantivos pero que vos no los podés agarrar y mover. Sustantivos de alta manipulabilidad. Lápiz, vaso, cosas que podés mover con las manos. Verbos de poca acción, poca motilidad. Por ejemplo, sentarse. ¿Sí? Y verbos de mucha motilidad. Por ejemplo, nadar, correr, bailar. En los pacientes con Parkinson que estaban afectados cognitivamente, todas las categorías en comparación con sujetos sanos arrojaban veces. Pero, ¿qué pasa en los que tienen una afección motora y no tienen trastorno cognitivo? Solo una categoría arroja de veces significativo. Los verbos de acción de alto movimiento. Esto nos abora pensar, alimenta esta idea de que hay una relación muy íntima entre la integridad de los circuitos motores y tu capacidad o incapacidad para comprender las palabras que ayudan a los movimientos. Tenemos también tareas como esta. Esto es lo que se llama el paradigma de compatibilidad entre acción y oración. Yo te traigo al laboratorio y te hago escuchar oraciones. Esas oraciones terminan todas con un verbo manual. Pero algunas de esas oraciones terminan con un verbo manual de mano abierta. Saludar, acariciar. Vemos que describen cosas que hacés con la mano abierta. Y otros terminan con verbos de mano cerrada. Cepillar, martillar, golpear. Cosas que para hacerlas vos tenés que cerrar la mano. Vos todos lo que tenés que hacer es escuchar las oraciones y en cuanto la comprendés tenés que presionar un botón. ¿Dónde está el truco? El botón es este. Y en una vuelta nosotros te vamos a pedir que respondas que presiones el botón con la mano abierta. Y en otra podemos pedir que respondas que presiones el botón con la mano cerrada. Esto genera condiciones compatibles e incompatibles. En un momento vas a estar respondiendo al verbo acariciar de mano abierta con la mano abierta. ¿O no? ¿Me sigue la idea? Bueno, en sujetos sanos lo que sucede es que la compatibilidad acelera el movimiento. Vos hacés más rápido un movimiento descendente mano abierta cuando recién escuchaste un verbo de mano abierta. Y hacés más rápido un movimiento de mano cerrada cuando escuchaste un verbo de mano cerrada. Esto es lo que pasa en personas sanas. Pero nosotros aplicamos esta tarea en pacientes compartidos. Miren lo que encontramos. Cuando esta es la condición incompatible. Cuando es un verbo de mano abierta y los contés con mano cerrada. Fíjense que lo que ven en negro son los pacientes compartidos y son blancos son sujetos sanos. Lo incompatible fíjense que es muy cercano. No hay diferencia. Ahora miren esto. Si vos comparás incompatible con compatible en los sujetos sanos ¿ven que eso está mucho más bajo? Esto es la facilitación que yo lo he recibido. Cuando es compatible los sujetos sanos lo hacen más rápido. Fíjense ¿no? Como 500 milisegundos no 300 milisegundos más rápido. ¿Está bien? Ahora ¿qué pasa en los pacientes compartidos? No hay facilitación. Ese mecanismo automático por el cual en un cerebro sano una palabra congruente que facilita ese movimiento en estas personas que tienen una afección de los circuitos motores está anulado. No tiene esa facilitación automática que tenemos las personas sanas. Luego nos preguntamos ok ¿pero esto será un problema de los circuitos cerebrales? ¿O será un problema periférico? Porque el movimiento no depende únicamente del cerebro depende de tu sistema músculo-esquerístico ¿sí? Las articulaciones los músculos todo el sistema corporal en su conjunto y lo que hicimos fue tomar un grupo de pacientes con enfermedad de Parkinson cuyo sistema músculo-esquerístico está bien la afección es en los circuitos cerebrales del movimiento y luego otros dos cuadros de pacientes que no tienen una afección cerebral pero tienen problemas periféricos del movimiento ¿me siguen la idea? Hicimos esta misma tarea uno de esos grupos de pacientes tenían neuroimilitis óptica vamos a decir cerebro bien músculo sistema periférico mal ¿ok? bien ¿ve lo que es en blanco? son los sujetos sanos ¿no? como veíamos hoy esta diferencia es la facilitación ¿estamos de acuerdo? ¿sí? cuando coincide lo hacen más rápido y en estos pacientes cuyo sistema cerebral está bien la facilitación está ¿está bien? ¿ven que esta barra es mucho más bajo esta? ok otro cuadro en el que los circuitos cerebrales motores están bien pero el sistema periférico está mal son los pacientes con mielitis travesa dura sujetos sanos ven el efecto de facilitación lo lancotas ¿no? lo compatible más rápido que lo incompatible y en estos pacientes también y luego evaluamos un nuevo grupo de pacientes con Parkinson estos son los sujetos sanos ven el efecto de facilitación ¿no? y este es Parkinson está anulado con este estudio mostramos que esa anulación de la facilitación implícita automática por coincidencia no depende de los aspectos periféricos de tu movimiento sino de los circuitos cerebrales que están a la base del movimiento ¿se entiende más o menos la idea del contraste que estamos viendo acá? tenía todos circulitos lindos para orientarlos pero no importa hemos visto también marcadores electrofisiológicos de esto no los quiero aburrir con los detalles pero yo les quiero contar esto porque hasta ahora esto tiene mucho valor teórico creo que esto refuerza la idea de que cuando vos la comprensión del lenguaje depende del lenguaje de acciones digamos depende de tus circuitos motores ¿no? pero en términos clínicos viene un paciente con Parkinson tiene temblores tiene que tomar levodopa para controlar eso ya no puede estar solo en la casa tiene problemas de incontinencia tuvo que dejar el trabajo no puede salir solo y vos me dices encima le decís hicimos todas estas separaciones y aparte le podemos decir que no puede comprender bien estas palabras suena un en ese sentido no aportar nada suena un chiste malo ¿no? pero es un primer paso eso ¿cuál es el primer paso? nosotros ahí nos dimos cuenta de que esta idea que teníamos funciona puedes usar el lenguaje para ver para estimar el nivel de integridad de esos circuitos y acá viene la parte más interesante el Parkinson como la enfermedad de Huntington como variantes hereditarias de la ataxia son trastornos del movimiento neurodegenerativos yo les decía ¿no? se va dando la atrofia primero muy chiquitita en circuitos motores y después más 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 pero por ejemplo un paciente con Parkinson empieza a tener temblores observables clínicos a los 55 años que es más o menos la edad promedio ¿sí? eso no significa que a los 55 años se presionó un botón y haga se atrofia cuando un paciente empieza a tener temblores problemas de movimiento a los 55 años es muy probable que su atrofia de los circuitos motores haya comenzado 15 o 20 años antes progresivamente de modo subclínico que es esto que no tiene manifestación visible clínica ostensible entonces nuestra pregunta ahora es esta ya hemos mostrado que el lenguaje de acción puede ser una vía para espiar la integridad de los circuitos motores ¿será tan sutil esa relación como para detectar que los circuitos motores no están funcionando bien incluso antes de que una persona tenga manifestación clínica incluso antes de que se la diagnostique sigue la idea peldaños peldaños tenemos tres estudios en ese sentido y les voy a comentar muy rapidito por ejemplo hemos trabajado con enfermedades de Huntington la enfermedad de Huntington es una enfermedad neurodegenerativa autosómica dominante ¿qué significa esto? se lo pongo así padre y madre ¿si? o persona y persona varón y mujer ¿no? uno de ellos tiene Huntington otro no ¿ok? se juntan tienen relaciones nace un hijo de esa pareja ese hijo que nació tiene 50% de probabilidades de desarrollar Huntington si hereda el brazo corto del cromosoma 4 del padre con Huntington va a tener Huntington si lo hereda del otro lo tenía 50% ¿si? hay zonas en el mundo por ejemplo en Colombia está la segunda población más grande de enfermedad de Huntington del mundo un pueblito que se llama Juan de Acosta ¿si? donde la prevalencia de Huntington es más alta que casi todas otras partes del mundo y las tasas son mucho más altas que otras partes del mundo sobre todo porque hay mucha vulnerabilidad poca educación y hay mucha mucho incesto entonces muchas veces se dan casos en los que padre y madre tienen Huntington ese hijo no son ¿me siguen? bueno ¿ahora qué pasa? nosotros trabajamos con distintas pruebas cognitivas y les voy a comentar estas esta KDT es la que yo les decía hoy de dibujito de acción ¿no? teclado teclado y revolver la tasa ¿no? bien y PPT es la que yo les decía hoy palmera pirámide y uno esta segunda es de objetos no es de acciones la otra es de acciones asociar acciones comprender y asociar el significado de las acciones y de objetos HDP suena muy mal pero es Huntington Disease Patient quedó esa sigla que se va a hacer no tenemos yo les juro no tenemos nada en contra de los pacientes ¿si? bueno y HDP son Huntington's Disease Relatives son los parientes ¿ok? los parientes si uno ve vamos a ver estas dos pruebas asociación de objetos y asociación de acciones los pacientes ya diagnosticados ya con problemas motores clínicos tienen déficit ¿estamos de acuerdo? ahora lo que hicimos fue evaluar a parientes de los pacientes parientes de primer grado que en promedio tenían 10 años menos que ellos no tenían ningún síntoma de la enfermedad eran asintomáticos ¿si? o sea a todas las luchas eran personas normales pero nosotros sabíamos como eran hijos de pacientes con Huntington que tenían por lo menos 50% de chances de desarrollar Huntington en la futura y les dimos estas dos pruebas lo que encontramos es que en el procesamiento de objetos no había déficit y en el de acciones sí ¿qué significa esto? que el procesamiento semántico ¿si? la comprensión del concepto de las acciones en estas personas que no tenían enfermedad de Huntington todavía pero que nosotros sabíamos que estaban en riesgo de desarrollarla ya rebajas de éxito eso nos abora pensar que en el procesamiento de la comprensión de las acciones podemos tener una herramienta para detectar preclínicamente ¿siguen la idea? y acá miren esto este fue el primer trabajo que hicimos en esta línea de investigación de hecho seguimos esta es la prueba de compatibilidad de acción o de incorporación ¿si? estamos todos sabemos de qué hablamos ¿no? bien HDP ya saben sin animosidad son los pacientes ya diagnosticados ¿si? con grandes problemas motores blanco son los sujetos sanos ¿no? bueno esto es incompatible y esto es compatible para los sujetos sanos esta barrita más baja es más rápido esto es facilitación para los sujetos sanos ¿no? lo que ya sabemos y esto es en los pacientes con Hampton diagnosticado ¿hay diferencia? no hay facilitación está anulado ese efecto de facilitación pero ¿qué hicimos? lo mismo que les contaba hoy luego evaluamos a parientes sin síntomas con 12 años menos de edad que los pacientes ¿está bien? sujetos a todas luces son sanos que nosotros sabemos que tienen riesgo genético de manifestar Hampton dentro de unos años sujetos a controles esta diferencia es la facilitación y en estos parientes sin síntomas no hay diferencia ya está anulado ese efecto y esto es interesante porque se digina que estas pruebas semánticas de lenguaje o de asociación de imágenes de acción te pueden revelar déficits incluso antes de que un déficit sea clínicamente observable antes de que el trastorno de movimiento en sí comience a manifestarse entonces eso que pareció un mal chiste que es el tipo que ya tiene Parkinson es decir leché a parte dispuesta en estas palabras empieza a cobrar sentido como un deslabor más en una cadena de hipótesis científicas que te van conduciendo hasta una herramienta potencialmente aplicable y digo potencialmente porque al día de la fecha solo tenemos tres estudios en este sentido y para decir que esto es un hecho realmente necesitamos mucha más replicación por muchos otros grupos independientes con poblaciones más grandes y demás pero por lo menos tenemos esta evidencia que nos alienta a pensar que en el lenguaje de acción podemos encontrar una ventanita para espiar la integridad o falta de integridad de los circuitos motores incluso antes de que ese déficit sea visible en términos clínicos convencionales bueno este es otro trabajo que hemos hecho con pacientes con una variante genética de Parkinson pero vamos en la misma dirección entonces ¿no hablamos todavía de reversión o de o sea de trazar el proceso? no ¿de eso no se habla? son el Parkinson como otras enfermedades neurodegenerativas son incurables no hay hoy por hoy cura para esas enfermedades pero lo mejor que tenés es la detección precoz vos no podés pararlo pero cuanto antes lo detectes antes podés comenzar un programa de intervención no para curar pero si para retrasar o aminorar el impacto de la psicoterapología esto puede ser mediante entrenamiento motor que puede ser entrenamiento muy coordinado por ejemplo programas de rehabilitación mediante danza que se utiliza mucho en Parkinson pueden ser intervenciones cognitivas terapéuticas o hasta farmacológicas ¿si? entonces no no lo vamos a curar con esto pero esto podría convertirse en una herramienta más no es que vas a diagnosticar el Parkinson aun si esto lo tendríamos demostrando sin ser cierta con esto pero cuantas más herramientas tengas para contribuir a la detección mejor esto es un granito de arena y esto si es un aporte de la reproducción un granito un granito que después va a haber que complementarlo con evaluaciones conductuales evaluaciones de neuroimagen evaluaciones genéticas y demás pero si lo mejor que podemos hacer es detectarlas a tiempo con las enfermedades para intervenir que eso ya no es que sea nosotros la intervención le complete al clínico al neurólogo ¿si? y tratar de admirar el impacto de la patología me pregunta la vez que dice Rafael los partidos de esos que son preclínicos ¿no se podría corroborar específicamente? ¿haciendo un estudio de genéticos o no se podría corroborar? si de hecho en este trabajo trabajamos con pacientes con enfermedad de Parkinson confirmada genéticamente hay distintas hay varias también se puede hacer en los dos primeros no teníamos confirmación genética en este sí con Parkinson hay varias tesis porálgicas de Parkinson o idiopáticas cuya causa es ambiental o azarosa pero hay variantes genéticas al día de las fechas hay identificados 32 focos genéticos cuya mutación confiere en vulnerabilidad ante el Parkinson algunos de ellos son la familia de los Parkinson los genes del Parkinson o el gen de la darina LRRK2 y acá en estos 8 pacientes con que trabajamos teníamos confirmación genética de que no tenían Parkinson todavía no tenían ningún trastorno motor pero tenían mutaciones en genes que les conferían un 80% de vulnerabilidad encontramos que en pruebas de comisión corporalizada los pacientes pero más aún estos que eran asintomáticos acá está asintomáticos pero tenían mutaciones también tenían SDS sí es difícil acceder a estas poblaciones porque no son tan prolíficas como otras y después no todas acceden a participar de las investigaciones y son investigaciones costosas hacer una secuenciación de exoma completo como si estás para hacer esta caracterización genética cuesta digamos ¿no? bueno y lo último que les quiero contar es que más allá de los aportes que estamos haciendo nosotros con un amigo y colega Cristina Ibañez editamos un número especial de la revista Cortex que es una revista muy importante de negociaciones a nivel mundial para evaluar esta hipótesis mediante muchos laboratorios del mundo invitamos a distintos grupos de investigación para que contrasten la hipótesis que estamos persiguiendo nosotros ya salió publicado este número especial el año pasado contamos con colegas de distintas partes del mundo y hemos reunido mucha evidencia más convergente a favor de esta hipótesis que nosotros llamamos la hipótesis de la corporización alterada o corporización afectada ¿sí? no hay una buena es disrupted embodiment no hay una buena traducción disrumpida ¿sí? bueno entonces fíjense como hay un caminito que estamos haciendo muchas cosas ahora en este sentido para seguir avanzando pero fíjense este caminito que les quiero contar donde uno primero superando los cejos que tenemos de pensar el movimiento como algo estrictamente muscular o físico y empezar a pensar que el movimiento es una de las facultades de nosotros como seres humanos y que nosotros como seres humanos somos una unidad nuestros procesos cerebrales biológicos afectivos cognitivos perceptuales interocepción sentirse en esa ámbito que no es una de las facultades rápido de corazón nuestro movimiento todo coexiste constantemente paradójicamente las universidades compartimentalizan el conocimiento y las especialidades académicas y disciplinarias y de repente hay alguien que se especializa en educación física y no sabe nada de lo que pasa yo me especializé en lingüística y no sabía nada de ninguna otra cosa en el grupo digamos alguien se especializa en neurología y no sabe nada en psiquiatría y el psiquiatra no tiene formación neurológica y así todo encajita y eso en realidad no dice nada sobre la experiencia humana la experiencia humana nunca compartimentaliza sus dominios en cada cosa que haces cotidianamente ahora mismo yo estoy poniendo un juego de procesos afectivos lingüísticos motóricos de memoria de atención etc. sin solución de continuidad en la medida que vayamos rompiendo esos límites artificiales que generan las disciplinas que genera la institución académica vamos a ir teniendo una comprensión más acabada de la experiencia humana en su conjunto y fíjense como es un camino que se va dando desde ideas teóricas pequeños experimentos para probar cosas como si un movimiento es más rápido o más lento cuando tenés un cilindro que parece una cosa ridícula en función de eso podés deliviar mi hipótesis clínica y empezar a ver qué pasa eso en una persona con patología motora y en función de eso podés si la cosa va bien podés deliviar mi hipótesis para ver qué puede pasar en personas en etapas preclínicas de una eventual patología ¿no? hay un circuito una dialéctica virtuosa desde la teoría al experimento a la aplicación y un loop que se va dando todo esto que hace que la ciencia avance a veces con mala suerte y a veces como creemos que estamos en este caso con una avenida que parece ser promisoria ¿sí? así que bueno yo les quería contar listo nada más les agradezco mucho su atención gracias